Con una extensión de 222 hectáreas distribuidas en tres bases productivas, el proyecto PRODECAFE que se desarrolla en la demarcación del Consejo Popular Sierra Maestra en Pilón cumple con su objetivo principal que es aumentar las producciones del aromático grano. Orlando Palacio Alfonso, técnico principal del café en esta zona montañosa del plan turquino pilonense, nos comenta. Estas tres bases productivas, hay dos ya en la segunda fase y una en la primera, que están siendo beneficiadas por algunos recursos en el café, que han servido también para aumentar la producción, humanizar el trabajo de los productores de café, independientemente de la situación que tiene el país con el bloqueo y demás, se están haciendo trabajos alternativos en la fertilización y en los plaguicidas. Nos estamos apoyando por los CTV de Giza, que es el departamento científico de la provincia, y estamos haciendo muchas cosas que suplen el fertilizante, suplen los fumicidas, suplen los intensividas, y vamos aumentando la producción de café. Además de esto, están inmersos en otros objetivos que favorecen a los pequeños agricultores y pobladores de estas serranías. Las construcciones de su vivienda, se le ha cerrado madera, se le ha cortado madera, se ha humanizado también el tiro de madera para la panadería, entre otras cosas, se han hecho contratos con entidades donde se le ha vendido madera, hoy se están insertando en el corte de casa para aumentar los ingresos de los trabajadores, e ir aumentando la producción de café. Este proyecto continúa la capacitación y propone avanzar en la atención al hombre, el incremento de las producciones de café para la obtención de mejores rendimientos. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.